De gracias, perdón y por favor. Esas son las palabras mágicas. ¿Lo entiendes, Bingo? Oye, espera. Yo voy contigo. Estas palabras hay que saber. Ahora yo te las diré. Divertido esto va a ser. Juntos aprender. Tres palabras mágicas son. Gracias, perdón y por favor. Maravillas ellas harán. Las tienes que usar. ¡Bingo! Yo te enseñaré. Ven conmigo. ¡No, mira ya! Él se prepara para comer. Mamá le sirve de una vez. Come y come hasta el fin. Lo hace muy feliz. Le da gracias a mamá. Una palabra muy mágica. Eso la hace muy feliz. Gracias hay que decir. ¿Lo entendiste? Ahora te enseñaré otra palabra. Oye, Bingo, ¿qué es eso de ahí? Un libro lee mi papá. Bebe cuello con su toalla. Sin querer golpea a papá. Su libro se le cae. Palabra mágica usará. El perdo le pedirá. Papi no se siente mal. Hay que aprenderla a usar. Perdón, papá. Bingo, ¿viste eso? ¿Ah? ¿A dónde se fue? Oye, Bingo. Vamos afuera. Y te enseño la última. Chía juega al fútbol. Le fascina su balón. Johnny quiere jugar con él. Le pide por favor. Como la palabra usó. Chía contento aceptó. Juegan juntos al fútbol. Usa por favor. Por fin. ¿Aprendiste las palabras mágicas? Creo que no entendió. ¿Tú sí entendiste? Son tres palabras mágicas. Gracias, perdón y por favor. Que no se te olviden. Gracias. Gracias. Gracias.